bueno estamos con juiz pérez que acaba de abrir la pastelería de tendencia francesa yo creo que más bonita de toda palma de mallorca cuéntanos juiz qué es esto cómo se llama que rompe un poco no lo que hay en la isla tú no haces ensaymada ya un mallorquín pastelero que no hace ensaymada que haces tú entonces muéstranos muéstranos qué haces a ver que hecha diario el salto con mantequilla y la francesa y que usas mallorquín a tu pastelería a ver vamos a abrir aquí esta vitrina para verlo mejor bueno todo es de la isla si todo es de la isla algunos incluso algunas harinas tradicionales que se están preservando ahora ok como cuáles como la harina de shecha ajá que es ahora no queda ninguna pero es una súper de verduras saladas ok y las usamos con una harina de shecha que es una vida muy antiguo que se está preservando ahora está volviendo a cultivar bueno invitanos a tu local en mallorca por favor además el lugar es precioso aquí estaremos un placer conocerte gracias